Continúan los operativos para rescatar al tesorero de la gobernación de Arauca, secuestrado al parecer por disidentes de las FARC. Carlos Pérez nos amplía esta información. Carlos. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. En las últimas horas se pudo conocer la liberación de Orlando Guerrero, ganadero que había sido secuestrado con Eider Colina, tesorero de la gobernación de Arauca. Al parecer, las disidencias de la FARC tienen en su poder al funcionario del gobierno departamental. Las autoridades intensificaron los operativos en la frontera con Venezuela luego de que fuera liberado del ganadero que fue secuestrado con el tesorero de la gobernación de Arauca, Eider Colina, en el kilómetro 8 en la capital araucana. Sí, por redes sociales me he enterado de esta situación. Esperamos que las autoridades competentes hagan las entrevistas respectivas para que tengan una mejor información de esta persona que fue liberada. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca hizo un llamado para que se dé la pronta liberación del funcionario departamental. Que le respeten la vida, le respeten su integridad, pero también que pronto pueda retornar a la libertad. E insisto, ofrecemos nuestros buenos oficios para facilitar el regreso a la libertad del señor Eider Colina. En las próximas horas, las autoridades del departamento de Arauca harán un consejo de seguridad para analizar la versión entregada por la persona que fue liberada en la zona de frontera. Noticias Caracol buscó al gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, también al comandante del departamento de policía, coronel Darío López, y no se han querido referir al secuestro de Eider Colina, funcionario del gobierno departamental. En Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol.